Ahi esta el pulpo El va a sacar el pulpo El va a sacar un pulpo Vamos a grabar un pulpo Vamos a jugar Como es como Manuel ya el álbum no lo conoce Padre quiero ver como mi del agua Ya lo vio El lo presiente El vio el agua grande Lo vio el oxígeno ¿Vemos el pulpo ahí? El pulpo es el mapa Y él ha despertado el dominante normal ¿Qué es lo que le pasa? ¿Y de qué es lo que le pasa? Con tal un dominante normal y el No, un segundo es que no le parqueme, pero... ...es bueno. Lo quedó normal. Es el primero ahí. Ahí va Sopresa. Es el gonzano, mo! Se ve swing, bien swing, bien swing, bien swing, como a mí me gusta el pulpo, por eso es que lo veo swing, ven para acá, oíste, cuanta mano. Chaco, loco, mientras nos quedemos aquí, donde vive la gente, estaremos bien. Cuidado, que eso se cayó en el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo. ¿Qué le pasa a papito? Ellos viven en las copas de los árboles, mientras nosotros en la raíz. Se puso celoso. Dime, no hay propiedad privada, están más allá de todo esto. No hay propiedad privada. What? ¿Cómo así papito? Te robaste mi cosa, no? ¿Qué cosa? No, no, fue el otro modo. ¿Qué cosa? Algo. No puedo más, 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 no puedo más. Buenas noticias. Dicen que puedes escapar aquí. Qué locura. No, 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 no puedo más. No puedo más, no. No, no puedo más. No, 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 no. Pero cuando se vive aquí tanto tiempo, empiezas a perder. Sí, a ver... ¿Por qué? Un momento. No podemos quedarnos aquí, tenemos hijos de la isla, tenemos vida. Yo tengo vida. No, 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 no. Lo que llega aquí, suele quedarse aquí. Hasta donde cien es el barco en que yo aquí. Manea bien eso, manea bien eso. Miren como maneja ese carro ¡Feo! ¡Ey! ¡Allá arriba hay uno! No es coca Eso es papito Eso es Eso es Hay uno en otra cara Eso es potito Por ahí cae Allá arriba No puedo comer más botiquín ¿Ya lo mataste? ¿Quién está tirando bombas? ¿Otro mate lo tumbaste? De nuevo al mismo Por ahí está un amigo Buena papito ¿Te lo tumbaste a los dos? No se peguaron A los dos te lo tumbaste Ah no fue otro amigo Era tú Era tú mismo Mira el como Algunas de las cosas En el miedo No lo vas Me gusta tu amor Así como el que viene Con lo buscó Y 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 lo buscó Pégate Con 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 ¿Qué? Seguen Yo me estoy En un Con Con Es un buen Rey Suele ser Luz Este Nosotros Somos Vestos ¿Qué? Espérate Güey Y uno no va a la casa de alguien a empezar a echar bombas, si no es para buscar piedra. ¿Y no puedes esconder si el batuario está en el lugar? No. ¿Cómo le decimos? ¿Dónde Dios no hay nada? Pero los demonios vienen a algo. ¿Cómo le decimos? La larga de dos pies. 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 ¡No! ¡No, fila, mamá! ¡A mí, fila, mamá! ¡No, pero, guau! ¡No, que la partida está muy locos! ¡Vete a... a que no vamos a entrar! ¡¿Qué? ¿Qué? 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 ¡Sí, mamá, no, no! ¡Conectamos los cuatro coño lejos! ¡Dale, cua cuero! ¡No, pero, a favor, cuando se acaben los pasillos! ¡Está muy riosito, ¿viste? ¿Qué tal? ¡Sí, es un guau! ¡Bueno, pues, espero! ¡Muy bien, mamá, está bonito! ¡Prrr! ¡Prrr! ¡Guerán bofeteado en vivo! ¡Esperate, espérate! ¡Esperate! ¡Ya estás pegando demasiado! ¡Ya estás pegando! ¡Ahora es que tú vas grabando! ¡Yuuu! ¡Ay, no! ¡No lo vean, ah! ¡Vamos a grabar ya en lugar! ¡No lo vean! ¡Vamos a grabar ya en lugar! ¡Vamos a grabar ya en lugar! ¡Vamos a grabar ya en lugar! ¡Está pegando! ¡Me pasa a ti! ¡Vale, listá la mano que está en el lado! ¡Ojo! ¡Qué mierda, poquita! ¡Qué mierda, poquita! ¡Se es mentira! ¡Qué fogotón! ¡Tú eso eres eso! ¡Ojo! ¡No lo vean! 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 ¡Ya le viene ahí papito! ¡La M60! ¡No lo vean! ¡No lo vean! ¡Tiene cara de cochequilla! ¡Mira, mira! ¡El que la tiene para... ¡Por acá hay un man, ves! ¡Que está disparando! ¡Pero, pero! ¡Vamos! ¡Que la paga! ¡Y a ti por el trono! ¡No lo vean! 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 ¡Viene la zona! ¡Viene la zona! ¡Hay uno por allá! ¡Se termina su partido y le pides una sola por allá! ¡Pero tú! ¡No! ¡Esto no se termina hasta que uno gane! ¡Ya sí! ¡Por eso! Quiero unos francos! ¡Le va a cambiar por eso! ¡Y si te viene la grosa! ¡No puedo hacer nada! Yo sé que es una grosa Yo sé Yo sé Yo sé Ay, Franco Ay, lo que te gusta Niki, niki, niki Marco por atrás Vivo, vivo Ojo Vas poniendo Cógeme ¿Este quién fue? ¿Este me está mal? Yo fui yo Mira, es uno Pero viene la zona Vamos por aquí, de por la orilla Yo no creo Usted lo va a matar en la zona A mí, ¿no? Número tres Chiver llega Vamos por la orilla Porque nosotros no nos va a tomar Tiene grosa Aquí en Cuyula La zona A nuestro Mujer casito Ajá, papito Esta es la chocolate Que te estoy diciendo La chocolate con gris La del barrio Esa La zona La zona se está haciendo más chiquita Que digo Voy a decir que es más la zona Voy a esperarlo Muévanse ¿Qué es lo que significa estos dos? Paz ¿Algo tiene que significarse? Paz ¿Eso es paz? Sí Quedamos doce Dame paz, por favor Si ya tú tienes toda la paz del mundo Podemos ganar Podemos ganar Toda la paz del mundo ¿Quién te dijo eso? El rey del mundo El dios Papito, por ahí hay un carro Por aquí hay un carro Tengan cuidado Se bajó del carro El aire que está arriba El aire que está arriba Por aquí hay un carro No, pero es un carro ¿Dónde está? Un carro negro y un azul Pierco, viene pan de mí Con ahí me gusta para o no Deja a mi amigo con él Y no te metas Ay, lo mataron a volar Y otra vez Ya lo mataron El mano, el mano, el mano Lo maté, lo maté Eso es Como tú y yo, papito Que da mucho Que tú Todo esto depende de la mano Vi uno, vi uno, vi uno Ay, no, 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 no 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 te preocupes, papito Que yo Todo esto depende de ti Todo esto depende de ti, por favor Yo voy a luchar, eh Ya él sabe Ya yo lo vi Medite Todo esto depende de ti Todo, Manuel Todo depende de ti Se me fue, se me fue Si sona mala o sona buena Ay, la tona está corriendo Ay, niña, metí un puente Espérate, papito ¿Qué? Te están guerriendo por ahí Espérate, papito O alguien 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 Lo va a salvar Voy a salvar A ver Bueno Queda esto, Lili Es Lili Es Lili Es más es una tierra fría Es una máquina Está rodeado de todo eso ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!